Sí lo sentí al promediar el primer tiempo antes del partido, lo habíamos visto aquí afuera del Camerino, que había mucha gente de la liga, pero ya después del primer gol sí sentimos que estábamos jugando casi que local, porque la mayoría del estadio nos estaba apoyando. El tema de la expulsión, por lo que me dicen, que dijo el señor Allen, que yo le celebré el gol a él, entonces yo nada más le digo a un Óscar Alfaro, que entonces ahora nos pase la norma, que no nos dijeron en la reunión con la comisión de arbitraria, que no puede celebrar un gol viendo hacia donde se encuentra el cuarto árbitro, porque él lo puede interpretar como que le estoy celebrando el gol a él. Entonces yo celebré el gol para todos lados, tal vez él está muy sensible hoy y pensó que se lo estaba celebrando a él, pero entonces lo quiero ver sensible así en todos los partidos, no quiero que el día de mañana ver a otros entrenadores o a otros asistentes pegándole cuatro gritos en la cara, como he visto en otros torneos, y ellos impávidos ahí sin poder hacer nada. Si es así, en buena hora que me expulsó, pero sí repito, pasennos esa norma de que uno no puede celebrar el gol viendo hacia el sector donde se encuentra el cuarto árbitro, que parece que fue lo que dijo él, entonces habrá que esperar a ver qué pone en el informe, si cambian el transcurso de la tarde, pero en teoría eso fue lo que dijo. Gracias.